El ministro de defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, dijo que la fuerza pública de su país persigue a cualquiera que viole la ley en respuesta al máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien asegura estar amenazado de muerte. De acuerdo a Timochenko, las amenazas de muerte no son la vía para aclimatar una salida concertada como la que se busca en los diálogos de paz que se llevan a cabo con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba.